Dejenme a los chavos de YouTube, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Move or Die Con mis camaradas del Team GGMX El Delta, El Capón y Tum Tum ¿Qué pedo? Empezamos a darle ¿Cómo están la gente? ¿Cómo estamos? ¡Vámonos! Me la van a volver a pelar Perrrrr Oh sí güey, ustedes pueden Yo gane uno, yo gane uno ¿no? Sí, yo también, yo también ya lo puse Falta que Tum Tum gane Yo gane uno ya, gane uno Pero ponganle taqué Ah, ya no me dejó Oh, déjala a tres güey Déjala a tres Ok, ok Mierda, ¿qué va a pasar güey? Ah, luces apagadas No manches güey Ah, la ma skin swapper Oh, va a cambiar Ok, ganaste Ok ¿Cuál soy yo güey? Verga güey Oh, no estás cabrón güey ¿Dónde está la pelota? De abajo güey Espérate perro Güey, ¿qué pelota te puso usted de desmadre? ¿Qué? ¿Cómo metes canasta aquí o qué pedo? Pues ahí Canastas Ok, ok Ok, ok No, me lo quitaron Pero cómo Brinca güey Estamos de la chingada güey Ah, la puta güey Aquí lo llamo yo Aquí lo llamo yo Ah, no, no, no No, no, no Güey, son malísimos cabrón Güey, esto es buena Es que pendejaba esa madre güey Estoy llamo Oh, y así va a ser todo No, no, no Sí, 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 así es todo Sí güey Ok, ¿y qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que limpiar la pared Güey, sube este pendejo Esta madre no se sube esta pinche cagada Cerga güey El de arriba va a ganar güey El azul va a ganar güey Ah, no Puta madre Yo nunca me he hecho A ver, cuente que En lugar de colorear Güey, en lugar de colorear güey La pared estaba como pintada güey Tú traes un cleaner Sí, tienes que descolorear Sí güey Tienes que moverte para limpiarme Yo soy este, mi papá Espera, se van cambiando los skins güey Están cabrones No más No, güey Caral, caral, caral El alca El alca El alca Pero trae mi skin Que me den los puntos en mi compadre No, mames Esto se pone loco güey Imagínate por qué Verga güey Imagínate con la pinche luz apagada güey No, mames ¿Cuál es este verga perro? No, mames 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 Ya me li verga güey ¡No! Ya tuss idiotos güey No, dios güey No, dios güey No, 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 no Venga, cuantas así yo Venga, ¿cuál soy yo? Ok, la verga A la verga ¿Cuál era yo? Uy, 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 uy ¿Por qué siempre salgo yo rebotando, güey? Ve, ve Pícale, güey, al pinche botón Ándale, perro Ándale, perro Ándale, perro Ándale, perro Ándale, perro Fulgilero ¿Cuál botón, güey? ¿A cuál botón? Ándale, perro No necesitas saber botón, po Porque vas a morir Muérete ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mató? No, güey, locura de color No, no, güey Es skin, ok Verga, güey Está un cabrón Era este pendejo ¡Quítate! Mira, ahí tienes, perro ¿Dónde estoy yo, güey? Oye, ¿yo cómo me morí? ¿Por qué no te moviste, puños? 4 3 2 1 4 No me vayas, güey Es que agarro a la otra mitad, güey MAMES Es que agarro a la otra mitad, güey MAMES Por el otro lado, güey Ok, vamos, otra mutación, otra, otra Ah, güey, me tocan Espérame, 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 espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame. Sí, ¿sí? No le atino wey, no tuviera pelos wey No se vale, el trabajaba en una escuela No se vale, no se vale Ya la había agarrado No mames Esta muy cabrón wey A veces no lo pudieron hacer de día Lo querían hacer de noche Ok, esta en el centro Y como la tira wey Ah wey wey Si usted Como la tiras wey Con el X ¿Dónde esta la pelota wey? ¿Dónde esta la pelota? Dífica pelota No, no, no No mames Estoy siendo bien perdido wey No wey, no la metí wey, que mamada wey ¿Dónde esta la pinche puta mamosa? Se la pelaron No, no No, no Viste canasta de cagada La neta wey, yo nomas la tiré Y a ver Bomba caliente Puro skin No wey, nos remitan a los dos wey No wey, nos remitan a los dos wey Wey, ni cuenta me di Nooo, wey para acá pinche gorila Nooo Nooo A la verca No wey No wey No wey No, ¿cómo estoy? Ok, a ver, a ver No Puta No avance nada A ver A ver El verde, que pinche joto wey Orale perro Ándale Avancele, 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 tutum Nooo Wey, que mamada Es que esta acabando de hacer ese doble saltito wey Si wey Ok, eso te debe de chocar Chocar Nooo Chica tu madre, pescado de mierda Nomás ni hiciste nada Mira, todos, todos torombolos wey Ándale Ándale por rata Por tranza wey, quedarse ahí parado El sombrero es una mamada wey Ok, a ver, escogemos el otro No, doble salto ¿Otro no es doble salto? Oh, este te las cambia Ah, también hay un teleporter, vieron Si wey Ándale, este va a estar bueno con el doble teleporter Con el doble salto A la madre wey ¿Dónde estoy wey? ¿Ya morí? Si, como que te empujaron Ven perro Verga Verga wey Te dejaste de mover No seas mamon wey Nooo Es un pescado gay, cabrón What the fuck? ¿Qué escucha? Oye, escucha A ver, a ver, a ver, a ver Un ruido, un ruido ¿Y aquí qué es? Ah, el piso, ah No, vete a la verga No mames, me empujaron Ay, no mames Fiche de mierda Te dejaste de mover wey No, no me dejé de mover Estaba yo brincando Ah, es que si el brincar no te da No wey, si no te da vida Fue lo primero que explicaron Tumtum A la verga No mames, no la metí wey ¿Dónde estoy wey? ¿Dónde estoy wey? ¿Dónde estoy wey? ¡No! Que pedo A la verga Sientele, por ahí está wey Puta madre No, no la va a meter wey Ah, se la pela perro Mira nomás Ah, fuck ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? dice el Delta 5 4 3 2 1 Uy No mames No mames No mames No pude meter nada Verga wey Esto está muy cerrado wey Para ganaste wey Yo me llamo el que no te preocupes Verga Deja de agarrar mis colores penteja Veste de la hamburguesa 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 Pescado Pescado Ganó Güey, nada más Bueno, pero estuvo Muy bueno Bueno, Rosita Si les sigue gustando Ah, mirame, sacaron Un modo, carnal Bueno, pues ya lo veremos en el siguiente Episodio, Raza, no se olviden dejar su like Canales en la descripción Nos vemos Chau